El Señor le siga bendiciendo, amén, cuando se siente bendecida de parte de Dios, amén, gloria a Dios. Y si es para mí ese aplauso yo lo recibo con gozo, pero si es para el Rey de Reyes y señores, señores, creo que Él se merece lo mejor, amén, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué le parece si oramos? Amén En este momento le vamos a entregar este tiempo al Señor Que lindo es poder adorarle, que lindo es poder honrarle Que lindo poder exaltarle, amén Sonría que Jesús le ama Amén Es una palabra que me llena mucho mi corazón cuando en este lugar se dice que sonriamos que el Señor nos ama Él nos ama como nadie nos ha amado Amén Lo puedo sentir en el momento que lo recibí en mi corazón hasta el día de hoy Puedo sentir lo mismo Puedo decirlo delante de su presencia y delante del pueblo Que puedo tremendo, amén Sonría que Jesús le ama Un privilegio, que honor, que bendición que tenemos, amén Y a su nombre Y a su nombre Vamos a quitar que pueda honrar por mi vida, amén Vamos a orar todos juntos Amado Espíritu Santo, Dios de hoy, mi Señor Te agradezco mi ordez por este privilegio Este honor mi Señor De poder estar aquí Señor En tu presencia, en tu casa Señor En este lugar santo, Padre Que es tu plataforma, en el lugar donde tu te mueves Señor Padre glorioso mi Rey Comiendo mi vida a ti, Padre Dios mío que muera toda carne ahora En el nombre poderoso de Jesús Que sea fuego al poder, tu presencia santa En mi vida, Padre Que a poder transmitir tu palabra Pueda llegar al corazón mi Señor Que no mire a la que está aquí adelante Sino que pueda entregar a ti Señor Dios mío, aleluya Tu presencia es viva Es real, es poderosa Te puedo sentir una vez más mi Rey, aleluya Espíritu Santo, muere mi Rey Mira cuantas cargas Señor Cuantas preocupaciones mi Rey Que conoce mi Rey amado Como estamos cada uno de nosotros Señor Aleluya, te pedimos perdón Perdona Padre por nuestras faltas Perdona por nuestras debilidades y insuficiencias mi Rey Oh glorioso Rey, aleluya Tenga usted misericordia de nuestra vida mi Señor Padre Santo, aleluya Pero Padre glorioso que en esta noche Dios mío, tú puedas tocarle al corazón mi Rey Oh Espíritu Santo, tu palabra dice Que no hay corazón duro delante de ti Oh bendito y alabado eres Señor Te alaba mi alma, te bendice mi corazón Porque tú eres santo Tres veces santo mi Señor Padre te adoro, te bendigo Te doy la gloria solamente a ti Padre Oh mi Señor Encomiendo este momento en tu presencia Se da tu voluntad sobre todas las cosas Aleluya, Espíritu Santo Mira en necesidad de tu pueblo, de tus hijos A un de los niños, adolescentes y jóvenes mi Señor Porque todos somos necesitados delante de ti Señor Porque tú eres nuestro Creador del que nos ha formado Aleluya Y nos has traído con un propósito Un plan a tu presencia Señor, en este momento gracias te doy En el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Que con eso se le ofrenda un aplauso Pero la verdad En toda fuerza En todo su corazón Aleluya Hoy es un privilegio que tenemos un honor Mi nombre del Señor Que pueden estar aquí Aplausos a las mil de veces Y señores, señores Aleluya Para escuchar Que un desgracia buena Que llevan a los otros Dios vivo A un Dios real A un Dios poderoso Que la palabra de Aleluya No cambia Tampoco Aleluya Libertad Aleluya No se le deuce y aplaudir, y hasta la fuente, y lo invitar, y la honrarle, de bendecirle, aleluya, porque ¿qué dice ese niño cuando se queda honrando en la presencia del Señor? Aleluya, y aquí vamos a dar cuenta del arte del rey de peces, y Señor de señores, aleluya, porque muchas veces nos avergonzamos, bendito sea el Señor, pero aquí estamos, debemos sentir honrados, bendecidos, somos privilegiados, aleluya, muchos no tienen la bendición de poder estar aquí, pero hoy por su gracia y misericordia, un favor no merecido, estamos aquí, aleluya, glorifica al Señor, glorifica al Señor en todo tiempo, en tiempo de angustia, de tribulación, en tiempo de necesidad, de tristeza, de agonía, de aflicción, dice su palabra que en todo tiempo debemos honrar a nuestro Dios, y a su nombre, y a su nombre, aleluya, él está aquí, él está aquí, él está aquí, entre nosotros, háganle su corazón, aleluya, aleluya, dice que a que mil me ha despreciado, despreciaré a él, aleluya, dice si sea un niño pondría delante de nosotros, a tal, oye, amén, porque sabe que, todos los que estamos aquí, aleluya, tenemos algo precioso delante de Dios, aleluya, niño, adolescente, pobre, anciano, cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos quiere usar en este tiempo, como, la verdad yo me siento bendecida por este momento, aleluya, de poder estar aquí, y sabe mi Señor lo que siempre, yo estoy muy temerosa de Dios, y realmente temí cuando el pastor me decía que pueda dar una palabra, gloria a Dios, pero dice su palabra que él hace como quiere y con quien quiere, aleluya, gloria a Dios, le gustaría compartir un versículo con ustedes, en Hebreos, 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 Hebreos 18, sentí a la confirmación del Señor, porque en todo momento aquí nombramos la alabanza, a ver si estuvo atento, aquí nombramos en todo momento la alabanza, la adoración, recién lo cantamos, ¿quién es rey? ¿Quién es rey? Jesucristo, ¿sabe que muchas veces estamos aquí? Pero que tremendo, porque nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente, nuestro corazón, está en otro lado, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero no sé si te ha prestado atención, que de cuantas veces me han nombrado a Jesucristo en esta noche, creo que muchas canciones, cánticos, que han elevado los levitas en esta noche, se ha nombrado a Jesucristo, aleluya, es un privilegio nombrarlo, amén, ¿sabe que me venía cuando estaba allí en aquel lugar? Cuando nuestro amado Señor mandó a su único Hijo, Jesucristo, a morir a la cruz, por tu vida y por mi vida, bendito sea el Señor, ¿sabe que se siente la carga en este lugar? Realmente se siente la carga, bendito Dios, aleluya, ¿sabe que el Señor no quiere que vengamos a este lugar por costumbre, o por venir, para que nos vean los siervos, los hermanos? Aleluya, bendito sea el Señor, realmente quiere que vengamos a juzgar por a Él, aleluya, es un día que nos amó tanto, nuestro amado Dios nos amó tanto, que mandó a su único Hijo, como no importaba a uno de nosotros, porque perecíamos en este mundo, perecíamos en nuestros pecados, aleluya, en nuestros delitos, en cuantas cosas hemos vivido antes de conocer al Señor, estoy hablando antes de que Jesucristo llegue a tu vida, aleluya, bendito sea el Señor, ¿cuántos años estás en el camino del Señor? Quizás algunos meses, años, no sé cuánto tiempo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero esta noche, que tú puedas recordar en el momento que Jesús llevó a tu vida, ¿en qué momento llevó tu vida? Cuando quizás ya te querías quitar la vida, no te querías vivir más, aleluya, estabas en tristeza, en aflicción, ¿sabes que sí yo estaba en tristeza? Un día mi Señor tuvo misericordia y llegó allí a mi hogar, aleluya, donde yo ya no daba más, con mis problemas, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos, pero eso compadeció de mí y miró mi vida, aleluya, y un día llegó a mi hogar, aleluya, Señor, Señor, allí donde padecía tristeza, donde ya no daba más, solamente las más había mi dolor y aflicción, aleluya, pero un día tuvo misericordia y vino a mi vida, y ¿sabes que desde el día que llegó a mi vida lo amé? Lo amé tanto como Él dice que me amó, por eso me llena cada vez que puedo escuchar que Él me ama, eso me llena mi corazón, aleluya, tu esposo te puede decir que te ama, tu esposa, tus hijos, aleluya, tu madre, tu padre, pero nadie te va a amar como Él te amó, aleluya, el Señor rey para Dios, estar todos los días contigo, aleluya, dé ese aplauso al Señor, aplauda, aplauda, aleluya, hoy, hoy es el día que se ha olvidado de ver, así que ya pasó, dice tu palabra, el mañana nos pertenece, los sueños y mañana no vamos a poder ver, y ya podemos ser en este lugar, un día más inedulable, al llegar a este lugar, entreguele su problema, su afección, su dolor, su talento, aleluya, su necesidad, tú lo conoces, que entiendes tu corazón y tu vida, aleluya, por eso su palabra es que la vez es el mismo hacer, hacer cuando llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra necesidad, aleluya, donde te has libertado, cuando te has sido libertado de la droga, de la voz, de la prostitución, de la buena forma de vivir, aleluya, cuando con ego, con rencor, con falta de perdón, con ir, aleluya, con espíritus inmundos, pero un día se compadeció en nosotros, aleluya, y vino, vino a traerlos vida, y vida en abundancia, aleluya, mientras estás ahí sentado, recuerda donde el Señor lo llamó, en la puerta de uno, de donde el Señor lo llamó, bendito Dios, aleluya, pero también te has recordado, pero también esta noche, te recuerdo que hoy es el mismo también, ¿qué está pasando en tu vida? Gloria a Dios, ¿qué está pasando en tu vida? Bendito sea el nombre del Señor, tiempos malos se aproximan a este mundo, lo estamos viviendo, lo estamos palpando, bendito sea el nombre del Señor, pero ¿saben qué nos va a mantener firme? La confianza en nuestro Señor, el amor a nuestro Señor, aleluya, ¿cómo está tu vida hoy delante de Dios? ¿cómo está tu vida? Aleluya, dice la palabra de Dios que usted puede hablar, que el que cree que está en alto, cuide de lo caer, aleluya, yo te puedo hablar con testimonio, y el Señor va de testimonio y fe de lo que estoy diciendo, aleluya, ¿cómo estás sentado, cómo estás hoy delante de la presencia de Dios? Si el Señor irá a buscar tu vida, vas a la presencia de Dios, no me contestes, aleluya, ¿cómo estás en tu vida? Piensa, analízate, aleluya, y tengo que decir que hoy está aquí el Rey de Reza y el Señor, a decirte que todavía hay tiempo, por su misericordia, por su gracia, hay tiempo para que cambies, hay tiempo para que te tatuates, aleluya, para que quede a su corazón sensible, unirte, delante de él, aleluya, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, aleluya, aplaudo, aplaudo a él, no sé si se va a venir, se va a tener que estar aquí, en los ojos, aleluya, aleluya, y a decir que es posible para nuestro amado Señor, nada, nada dice a su palabra, que lo que no mantiene firme hasta el día de hoy, es poder estar en su presencia, y buscar de él, de poder entregar y querer, ¿sabe creer a mí? A su palabra, creer a su palabra, en el fiel. Amén. El otro día voy a compartirlo, gracias a Dios, porque ya hace 14 años que estoy sirviendo al Señor, y estás con plantezas, debilidades, porque no soy perfecta, pero hace 14 que sirvo a mi Señor, aleluya, porque es el único que me mantiene en pie, es el único que me quiere ver bien, es el único que me da la fuerza, es el único sostén en mi Señor, aleluya, y anhelo cada día que me mantenga así firme en su presencia, tengo problemas, claro que no tengo, tengo necesidades, claro que sí, aleluya, cuántas cosas que le pidió mi Señor hasta el día de hoy no tengo, pero doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy me mantiene firme, me mantiene firme y constante, aleluya, y eso es lo que quería para cada uno de nosotros, y en el tiempo difícil, hermano, que no vaya a la cruz, por eso el Señor, aleluya, y en el tiempo malo, bendito sea el nombre del Señor, todo este tiempo viene hablando del Señor fuertemente a nuestro corazón, aleluya, para que no nos alejemos, no nos apartemos, no nos perdimos de su propósito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, santo, 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 hoy, hoy es el día del Señor, quizás tú todavía, ¿sabe qué?, no has tenido un encuentro personal con Dios, porque eso también es el punto específico, que es el que nos mantiene firme y constante delante de Él, un encuentro personal con Dios, como se llama nuestra casa, donde nos congregamos, donde nos vemos, aleluya, hoy es el día, entregale el corazón a Cristo, aleluya, hay orgullo en tu corazón, hay ego, hay falta de perdón, bendito sea el nombre del Señor, entrégale, entrégale hoy al Señor, porque dice que es el mismo ayer, hoy, ayer ha hecho milagros, ayer hizo sanidades, ayer hizo prodigios, maravillas, pero dice que hoy también, y hoy está aquí a la puerta y está llamando, que quiere hacer un milagro en tu vida, que es lo que le estás pidiendo al Señor, un milagro, un cambio, una transformación, o quiere seguir tu vida así común y corriente, como siempre, bendito sea el nombre del Señor, yo acá no estoy para jugar ni a criticar a nadie, porque yo también con camino a la perfección, y cada día pido al Señor que Dios me ayude a poder estar, a poder crecer el fiel, a poder seguir adelante, aleluya, porque nadie es perfecto, dice la palabra de Dios, todos estamos en errores, en equívocos, pero bendito sea el nombre del Señor, cuantos de los errores, pero sabe que hoy en día que el Señor te da la nueva oportunidad, que hoy está aquí en medio de nosotros, dice que hoy también el Señor está para hacer milagros, para hacer sanidad, en el cuerpo, en el alma, en el corazón, hoy también, hoy está aquí en este lugar, y quiere hacer algo nuevo en tu vida, bendito sea el nombre del Señor, sabe que es siendo algo precioso, y siendo la grandeza de mi Señor que está aquí, yo no sé si usted lo está sintiendo, le está apapando, pero si aún no lo ha hecho, ahora es su razón, porque es un tiempo que el Señor no apapara, un tiempo de una hora, dos horas, tres, desde el momento donde tenemos que estar en comunión con Él, este es un momento, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, aleluya, gloria, gloria al comero, bendito sea el nombre del Señor, Él está aquí, si no nos somos en un momento, yo en esta noche te dejé una palabra, ¿sabe qué? Aprendí porque el Señor Y con tu siervo lo enseñan Pero después No pasó nada para pasar a este lugar Era el administrador Pensé que ahora en el silencio El Espíritu Santo se mueve En el silencio El Espíritu Santo se mueve Y trata con la vida en el corazón Pensar en el corazón Con el corazón que se abre En el unir del corazón Que niños tenían la sensibilidad A la presencia de Dios Aleluya Aleluya ¿Qué es lo que todavía no has podido dejar? ¿Qué es lo que todavía no has podido entregar? Señor Bendito Dios El Señor también me está ministrando a mí En esa noche Porque es muy cierto Primero es para el que entrega la palabra Luego para el Que recibe Él está aquí Gloria a Dios Y hoy quiere hacer algo nuevo Aleluya Y así dice que va a estar por los siglos de los siglos Hasta que el rey va a ahogarnos Pero sigue manteniendo sus ojos cerrados Y preséntale al Señor Lo que tú todavía no has podido dejar Y deja que el Espíritu Santo te ministre Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Gracias por ver el Espíritu Santo Y hoy quiere decir que el Espíritu Santo Trata en esta noche con nuestras vidas Dice Señor Sé que va a haber salida y milagros En cada corazón que se abra esta noche Gloria a Dios Yo nada puedo hacer Pero tú lo puedes hacer Mi Señor Oh Aleluya Alabado sea tu nombre Mi Rey Gloria a Dios ¿A qué le temes? No le temas a nada Aleluya Gloria a Dios Es va a estar por siempre Por cada uno de nosotros Pero entregale en este día En esta nueva oportunidad que el Señor nos dio Eso tanto que te está costando Aleluya Tu enfermedad Tu problema Tu preocupación Tu dolor Tu angustia Tu orgullo Tu ego Tu falta de perdón Y entregale al Señor en esta noche Porque ayer lo hizo Pero hoy también lo va a hacer Y lo va a seguir haciendo Pero la palabra dice que mañana nos pertenece Hoy Hoy es el día Aleluya No porque yo esté aquí en el alma No es así Sino porque en este día nos podemos ver Podemos vernos siervos A los niños Podemos vernos en esta noche Lo santo, santo Te damos la gloria solo a ti Señor Siga con los ojos cerrados Gloria a ti Señor 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 lo he hecho cuando cualquiera todo lo ve en una sentida y este lo ve en su corazón el fruto es el que llama, se le abre y el que pide, recibe este es el momento de mi estación muy amusa, muy fuerte en la casa del Señor te invito a que en este momento levantes una mano al cielo y que dejes que su presencia te bendiga de una forma y de una manera especial el aceite comienza a derramarse la emoción comienza a caer sobre tu mente y tu corazón este es el momento de poder recibir de poder recibir recibe en el nombre de Jesús eterno Dios y Padre gracias por este momento gracias Espíritu Santo por conquistarnos en la forma y en la manera que lo haces tu presencia se hace sentir se hace palpar ese impacto de Dios sobre esta casa sobre los congregados los débiles son fuertes en tu presencia los que están allí Señor con manos levantadas Señor y sienten sienten la bendición Señor sienten el poder de tu presencia tú los proyectas para grandes cosas tú determinas para grandes cosas su vida Señor no hay obstáculo, no hay nada Señor que pueda hacer que ellos realmente no puedan avanzar Señor tu siervo Pablo decía esta leve tribulación tiene un peso de gloria Señor en esta noche sobre los que han llegado Señor los que están levantando sus manos los que están adorando Señor el día en esta hora puede testificar y confirmar que tu presencia está en este lugar ministra Espíritu Santo llena de tal manera de tal forma que en esta noche Señor sean llenos de ti que en este lugar cada uno de los que vi nos salga Señor con ese encuentro con Dios en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo recibe en el nombre de Jesús recibe en el nombre de Jesús de Jesucristo de Jesucristo Dios, 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 Dios. 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 Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios.